¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de corte y corrección. Soy Marcelo Di Marco y los invito a un taller que empieza este lunes a las 4 de la tarde por Skype. Y es un taller para primerillos, para gente que recién empieza. ¿Qué quiero escribir? ¿Qué necesito escribir? ¿Qué puedo escribir? ¿Qué me gustaría escribir? Todo lo vas a descubrir en este taller. Vas a descubrirte como escritor y sobre todo como persona. Y vamos a ver juntos qué significa la poesía, el cuento, la novela en el mundo de hoy y la fuerza que tiene la literatura para poder cambiar todo lo que tenemos que cambiar. Los espero entonces. Escríbanme a marcelodimarco.com.ar y bueno, ya estamos fundando este nuevo grupo de los lunes. Con esto ya tenemos... ¿Cuántos serían grupos Nomi? 8, yo y vos 3. 11 grupos. El que quiere trabajar con Nomi, que dicen que es más buena que yo, bienvenido sea. Así que bueno, los esperamos muchachos. Y como siempre, este es el signo que te va a ayudar en todo lo que tenga que ver con tu formación integral de escritor. La gente que está protagonizando hoy la cultura en Argentina y en el mundo lo sabe y pueden dar fe de eso. Les mando un gran abrazo y arrancamos con todo este lunes ahora. Este lunes es el tercer lunes de julio por Skype. Escríbanme. Hasta luego. La seguimos con Tutti.